Pero bueno, no podemos parar, ¿verdad? Y entonces aquí está con nosotros el licenciado Renberto González Urge Renberto. Tenía días de no tenerte por estos lados, Renberto, te agradezco que estés con nosotros. Para los que no saben, las nuevas generaciones sobre todo, ¿verdad? Renberto González es empresario, presidente de FENAPES, actualmente también, bueno, actualmente presidente de FENAPES, ¿verdad? Y también... Diputado y abogado de la República. Abogado de la República, sí, y fuiste diputado al Parlamento Centroamericano, ¿cuánto tiempo? 15 años. 15 años, ¿verdad? 3, 6, 9, 12, 15. Y 9 aquí. Y 9 aquí. Y aquí en Montalma Tijano. Norman Quijano también, ¿verdad? Pero esta coacina es de aquí, ¿verdad? O sea, ¿me entiendes? Entonces, es que el problema es cuando queremos zonificar, ¿verdad? Dicen, ah, en el Parlamento pasa... No, sí, pasa en todos los parlamentos del mundo. Pasa en los partidos todos, cualquier parlamento que me mencionaste, digo, ah, ahí está. O sea, donde está el poder político y el poder económico pasan cosas. Bueno, pero... Pero, sí, claro, pero una cosita, un paréntesis. Sí, pero... Si sabes tú que muchos dicen, Mauricio Funes, porque no lo dejaron, pero Mauricio Funes quería juramentarse como diputado del... No, 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 sí, se fue a juramentarse. Porque los presidentes en automático, dicen, forman parte del Parlamento Centroamericano. Sí, no... ¿Expresidente? Expresidente, sí. Ajá, entonces, ¿por qué quería Mauricio Funes que lo juramentaran rapidito? No... ¿Por qué quería evitar cualquier...? Sí, no, te voy a explicar. Vale. Yo era el presidente de la Comisión Jurídica en ese tiempo, ya, porque he sido presidente de la Comisión Jurídica y la Comisión de Integración también. Mira, lo que sucede es que según el protocolo, él tenía derecho, se llevó a juramentar. Si él ya no llegó, ¿por qué no quiso? Tuvo miedo que haga los pescaras, va a saber qué era. Pero él tenía derecho a juramentarse. Pero aquí tenían el derecho también en la Asamblea de desaforarlo. Es que hay una gran equivocación. Dicen, solo el Parlamento puede desaforarlo. No, la Asamblea Legislativa de cada país puede desaforar a sus diputados porque son representantes de El Salvador, ya ha pasado con el colocho sorto, uno de arena, lo desaforamos. A aquel que fue presidente de Nicaragua igual, al Pollo Ronco, mi amigo de Guatemala, que amigo personal, también lo desaforamos. Entonces, eso no es cierto de que el Parlamento es refugio de políticos corruptos, no es cierto. Lo que pasa es que, como aquí siempre hay grupos interesados, en todos los países hay grupos fácticos que no les interesa la integración. Por la sencilla razón de que tienen intereses concretos. Más no saben de que están perdiendo, los que les gusta el pisto, los que somos comerciantes, pues están perdiendo negocios, hombre. Al integrar, se abren cinco fronteras en donde pueden hacer negocios. Mientras que hoy estamos divididos con un mercadito aquí de 6 millones de habitantes, cuando podríamos tener un mercado de 40 o 50 millones de gente. Lo que sucede es aquí, vuelvo el doctor Nelson García, abogado que yo, persona que admiro mucho, porque tiene muchas ocurrencias. El guanaquismo es lo que nos está fregando aquí, que el guanaquismo nos produce su desarrollo mental. Eso es lo que pasa. Yo tengo 50 años de estar oyendo de que hay muchos municipios y en vez de ir bajando, lo iban subiendo. Es un problema serio. Hay pueblitos que no tienen, pero para pagar impuestos de nada y tienen ahí a un alcalde ganando 5 mil dólares o 3 mil dólares y tienen el 14 regidores o 7, no sé cuántos tienen. Y después de eso, el montón de parientes de toda esta gente que los meten a trabajar a la alcaldía. Va el caso de Apango. Que ahí nos deje a ese montón de gente que tienen, hombre. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el problema que tenemos aquí, de que meten a un fulano y va con toda la prole, va. Chero y todo, y los meten ahí. ¿A costillas de quién? De los impuestos que pagamos todos, hombre. Entonces, originalmente, antes de la plancha nacional, habían 60 diputados. 64. 64 diputados, porque 20 eran de la plancha nacional. 20 son de la plancha nacional. Vale, entonces, se quita la plancha nacional porque la declara inconstitucional, aquella sala, ¿verdad? Sí, y hubiera quedado con 64. Ajá, pero no. No, ahí reacomodaron, ahí se reunieron todas las cúpulas en la asamblea, en la octava planta y, no, entonces hagamos esto, pongamos esto por acá y aumentemos y hicieron una conformación política. Es que hay que entender, todas las decisiones de Estado son políticas. Es más, hemos llegado al colmo de que todo es político. Todo lo que es de interés nacional es político. Por ejemplo, hoy decir 50 es una decisión acertada e inteligente de este gobierno, es decir, 50 municipios, suficientes. Lo que pasa es que la gente anda creyendo que San Juan Tepesonte, que no existe, como bien dijo un amigo nuestro, San Juan Tepesonte no es santo, hombre. Entonces, la gente cree que va a perder su santo. No, San Juan Tepesonte va a seguir llamando San Juan Tepesonte, pero va a ser el condado San Juan Tepesonte o el cantón San Juan Tepesonte. Y si quieren ellos que sigan celebrando el santo, que ellos quieran, no es problema. Lo que no va a haber es la burocracia de una alcaldía con ese montón de gente ganando dinero a costillas de los impuestos de la gente. Eso es todo. Entonces, tú consideras que se debe de reducir el número de diputados. Claro, y ya luego, ahí ya están con la misma estrategia. No, de que eso que funciona hasta el otro año. No, hombre, ya que lo hagan así. Son decisiones políticas. Es más, eso no tiene ni que revisarse la Constitución. El código 19, el código, el artículo 19, si no me equivoco, del código municipio, del código municipio, habla de que es la asamblea legislativa la que tiene que hacer, las anexiones o la retirada de los municipios. Igual los diputados, la cantidad de diputados, es la misma asamblea legislativa. No es constitucional. Sí, claro. No hay que hacer reformas de nada. Pero ya siguen con la misma estrategia de que no, porque el pueblo, si la gente está contenta con que haya menos municipios, hombre. No, dime, pero en el caso de los diputados, tampoco es reforma constitucional. No, tampoco. Los mismos diputados lo resuelven ahí. Ellos dicen. O sea, tú eres de la idea, entonces, que al 2024 podríamos ir ya solo con... A elegir 50 municipios y 50, perdón, y 42 diputados. Sí, pero digamos que para no ser violentos, primero solucionemos el problema de los municipios. Y después se soluciona con más calma lo de los diputados. Ahora, pero tú sí consideras que hay muchos diputados. No es que consideres que hay muchos, sino que tenemos que ahorrar. Tenemos que ahorrar. Porque tenemos una deuda externa arriba de como 28 mil millones que hay que pagar. Correcto. Tenemos que ser austeros. Y todo eso, imagínate la cantidad de plata que nos ahorraríamos. Solo con ese montón de alcaldes, con sus regidores, sus parientes, que hay que estar manteniendo. No, no es una barbaridad, hombre. Imagínate vos, mexicano, Cuscatancigo, y Texistepec, ¿cómo se llama el pueblito que está a la paz? Son tres pueblitos que son las mismas cosas, hombre. Una sola alcaldía ahí para la gente. Hay tres alcaldías con tres burocracias ahí. Con tres hay que estar pagando. Bueno, aquí en La Paz está San Juan Nonualco, San Pedro Nonualco, que está pegado. Y Santiago Nonualco. San Rosario de la Paz, San Pedro Nonualco, San Juan Nonualco, Sacate Coluca. Estás hablando de que a pata te puedes a pie, como decía mi abuelito. Los Nonualco, se dicen llamar ellos, pero la verdad de las cosas es que son territorios que a pie te los cruza rapidito. A pie te los cruza. Hay gente que va a San Pedro Nonualco a Rosario de la Paz, a Sacate Coluca a pie. Me parece que ahí hay mano peluda. Ojalá que no vayan a ser salvadoreños los que anden haciendo esa propaganda, ni haciendo lobby para lograr ese tipo de medidas de un gobierno democrático como es Canadá, ¿verdad? Porque en el mundo, en Centroamérica, en Latinoamérica, hay países mucho peligrosos. ¿Cómo es posible? Hay congruencia. Hoy todo el mundo está reconociendo que El Salvador es de los países del mundo mejor, más seguros. Sí. Todos los turistas, hoy nada menos, hay un italiano y otro de Suiza, que son compañeros de mi hijo, que aquí están anoche, estuvieron cenando en mi casa, y me estaban contando ellos de que aquí se sienten seguros. Miren, nosotros es la primera vez que venimos a El Salvador, nos habían dicho cosas diferentes. Hemos andado por todos lados y aquí se respira la tranquilidad, a pesar de que es tan bello el país, ¿verdad? Y la tranquilidad y la seguridad hace que el país se vea más bonito. Es lo que dicen los extranjeros que vienen aquí, que andan aquí, ¿verdad? Anoche, como te digo, compañeros de mi hijo, entonces, que han venido un suizo y un italiano, estuvieron comentando eso. Entonces, ¿cómo es posible que anden algunos salvadoreños con fines políticos haciendo lobby para esas cosas? Porque hay algo peludo ahí, porque no creo que el gobierno de Canadá no tenga la información necesaria para saber que este país está seguro hoy. Y si alguien, debían de recomendarlo como premio al esfuerzo que estamos haciendo los salvadoreños, y en especial el gobierno, para que El Salvador sea seguro, que estén con ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero ahí hay manos peludas. ¿Querés tú? Sí, definitivamente. Hay alguien, hay grupos haciendo lobby para hacer quedar mal al gobierno, según ellos. Con eso lo que están haciendo es perjudicando al país. Atrevidas, queriendo sacar rajas políticas de un problema local, de un municipio, ¿verdad? Habla en general, lo curioso es que él dice esto y ya en la noche están bloqueados el boulevard del Ejército Nacional y los alrededores de la alcaldía, como que existió algo. Yo no quiero desmeritar la lucha que los trabajadores en la alcaldía de Sudapango tienen porque se les pague su salario. Pero no es obstaculizando el pago vehicular, ni violando los derechos a las demás personas como van a lograr algo. Ellos lo que tienen que hacer es hacer su reclamo, que tienen derecho a reclamar, pero en las instancias correspondientes, no atravesándose en las calles, ¿verdad? Ni perjudicando a otros. Entonces, eso son maniobras políticas de esta gente, usando las mismas estrategias de antes, generando desorden. Solo que hoy los tiempos han cambiado. Y tiene que entender el frente que esas cosas se les pueden revertir. O los que estén metidos en eso, pues no sé si será el frente o quién. Los que estén metidos en eso se les puede revertir, porque los tiempos han cambiado y la gente está consciente de que ese tipo de lucha no tiene ninguna validez. La democracia exige de que tu comportamiento sea auténtico, pero respetando las leyes. Respetando el derecho ajeno es la paz. Pero si yo vengo a violentar porque un fulano no me pagó y voy a ponerme ahí a obstaculizar el tráfico, me parece que estoy violando la ley, ¿no? Situaciones tan delicadas administrativas. ¿Han estado robando o han estado despilfarrando? Para hablar claro, ¿han estado robando o han estado...? Porque no hay otra explicación. Mira, antes las alcaldías de antes, al alcalde le daban un porcentaje de los impuestos. Y hay alcaldes que de choto iban porque las alcaldías no generaban nada. De choto iban los alcaldes. Esos eran alcaldes. Al servicio del pueblo. Hoy no, hombre. Hoy van... Yo oía ahí que decían, mire, el licenciado me decía, me tiene para alcalde, pues hoy es mejor ser para alcalde que diputado. No, hombre, yo no ando en el aula. Me hago aquel dicho de, a mí no me des, poneme donde hay. Sí, mire, el licenciado, usted está bueno de alcalde, hombre, meta. Porque, mire, ahí se gana más plata que diputado, hombre. Me decía, no, mire, yo nunca, mire, he sido diputado y yo nunca he andado en esas cosas. Porque no me gusta dar alrededor de lo que no es mío. Entonces, esa es la mentalidad de nuestra gente, hombre. Mira, todos llegan a los que llegaban antes, ahí los primeros... Eros diputados, los primeros... Salían corriendo, me fijaba, va. Sí. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo cuántos viajes van a haber un mes, un mes? Acabas de entrar, primer viernes, yo sentaba... ¿Cuántos viajes le iban a dar? Pues sí, cuántos viajes está repartiendo. Ahí estás acá, sin ningún viaje reinvertido, no necesito de eso. Entonces, me quedaba sentado. Y ahí los veía, que se movían, va. Y vamos a ver, y es que fíjate que viene el presupuesto de la nación, hombre. Nosotros dan dos millones y media, y nosotros nada, aquí todos jodidos, decían los diputados. Imagínate, estamos hablando de los diputados pasados. Sí. Y aquel amigo tuyo, que es de por ahí, es el macambucino de todos, ¿verdad? Es de puta. Es de vera. Y con esa gente así, ningún país progresa. Es bien difícil. Entonces, el presidente por lo que quiere poner orden. Bueno, hoy se va a aprobar la décima prórroga del régimen de excepción. ¿Cuál es tu opinión referente a ese tema? Que es necesario. Es necesario. Se está viendo que los 30.000 fulanos que andaban por ahí, ya están saliendo. Ya están saliendo poco a poco, poco a poco. Ya se volvió a estar... Bueno, hay un fulano que lo capturaron, que se había hecho el muerte, un cagón, lo llevaban. Sí. ¿Ves? Sí, sí, sí. De hecho, más tarde en la noticia del día, en las cosas como son, vamos a platicar de él, pero tenemos la imagen, ¿verdad? Fíjate que aplauso para las autoridades, de decirlo de alguna, el reconocimiento, el esfuerzo para nuestros verdaderos héroes en las calles, los policías, las unidades especializadas, el ejército, que por supuesto están 7.24 a disposición del poder combatir. Se están yendo para Guatemala, para Honduras, pero mira, ahí está, mira, este... Podemos decir que la Policía Nacional Civil se ha dado el privilegio de poder revivir a un muerto, ¿verdad? Este iba escondido en un ataúd, mira el carro en el que iba, un carro chatarrita que pretendía pasar desapercibido, como que llevaba, mira, en ese carro iba, mira, y entonces cabal, ¿verdad? A la hora de los cubos lo bajan, el ataúd, y ahí iba escondido el marero, ¿verdad? Terrible. ¿Cuántos habrán escapado así, verdad? ¿Cuántos habrán ido así? Tienes razón. Es una muestra de que todavía hay gente ahí, y si el régimen de sección no terminan ya, es como se echa el traste todo lo que se ha hecho. Se embalentonarían y creerían de que han triunfado otra vez, ¿verdad? No, yo creo que esa inteligencia, el gobierno, el Ministerio de Seguridad, que ha tenido un excelente trabajo, el ejército, la policía, hay que felicitarlo al presidente, todo el gobierno, es que no es fácil, sin embargo, al saber de que los que sabemos de política y que conocemos la historia de este país, sabemos que estas decisiones políticas no son fáciles, pero que se están dando con mucha valentía, para beneficio de que de las grandes mayorías, hombre. Y no solo el gobierno sale favorecido, tenemos favorecido a todos. Un país que no tenga seguridad, no tiene buena economía, no tiene buena relación social, ninguna buena relación familiar, porque por eso fue que se fueron el montón de gente para los Estados Unidos, ¿no? En la época de la guerra fue que se fue más gente. Conscientes, gracias, Remberto, palabras finales. No, hombre, gracias a ti. Y sabes que a la orden siempre. Muchas gracias. Bueno, nos vamos, conscientes de haber cumplido con el deber de mantenerlos informados debidamente actualizados, será hasta el día de mañana, portense bien en Canales Puestos, ustedes me conocen, yo soy José José N. de Máquiz, por tiempo.